¿Qué es la camiseta política? Dejar más de 100, con eso no estoy justificando los 100 compañeros que no van a ser más parte del plantel municipal. Simplemente que se tenga en cuenta y que se revea caso por caso, punto por punto, de persona por persona. Porque atrás de eso hay una familia, principalmente. Y por ahí se le toca, por haber usado una camisa o un color político, que a lo mejor pensaba que estaba haciendo bien sus cosas y a lo mejor la intención era buena. Y se jugó por uno o por otro. Y lamentablemente perdió. Y hoy, por hacer política, por estar en la calle, por participar, se encuentra expulsado. No estoy defendiendo a nadie en especial, ni personas concretas. Sino simplemente de esa lista, reveer punto por punto, persona por persona. Y las que se merecen, estoy totalmente de acuerdo. Y las que no se merecen, son un compañero más. Muchas gracias, señor presidente.